Es un gran esfuerzo y también los productores cada vez van entendiendo que el trabajo de ir aplicando también la tecnología en la producción es muy importante y eso hace hoy que lo encuentren una jornada de capacitación y de evaluación también de cómo va el productor. Como bien lo decías vos, la semana pasada estuvimos con el sector tomatero, este año ahora estamos con el sector bananero y bueno, así estamos cubriendo todo el abanico de producción, de la diversificación de producción que en este momento está obteniendo nuestra provincia en el cual estamos embarcados desde el gobierno y acompañando también el esfuerzo de los productores. Con esta jornada de producción bananera en donde queremos mostrar toda esa fenomenal transferencia tecnológica que se hace desde el CEDEVA, ustedes vieron el marco de plantación de vitro plantas en producción, otras que están en crecimiento y el laboreo con metodología validada por el CEDEVA justamente. Y ustedes ven los resultados con una pequeña planta de empaque, sabemos de que está construida una modelo acá en el Ceibo 13, pero con materiales de la zona como también en lugares más alejados, el productor puede hacer esta planta de empaque y cuidar ese punto crítico que a veces el productor hace calidad su fruta, pero el proceso post cosecha es a veces el punto crítico. Bueno, eso es lo que estamos tratando acá y bueno, con la valiosa ayuda de los técnicos del CEDEVA, los paratécnicos que hacen una recorrida para ver la sanidad de las plantas y esencialmente jóvenes y capacitando al hijo del productor que a veces por ser jóvenes es más receptivo a los cambios y eso es algo importante, el efecto multiplicador que tiene todo eso. Vemos una muy buena producción, o sea, se las ven muy bien y muy salas las plantas. Claro, pero tiene su costo, lleva su trabajo, lleva su tiempo. ¿Qué cantidad de hectáreas sembraste? Y acá en producción tengo casi 7 hectáreas y tengo una nueva que casi es una hectárea y algo y tengo otro lota aparte que tengo en mi casa. ¿Qué expectativas tenés con esto? Y mira, lo que hay que hacer es tratar de mejorar el trato, el manejo de la producción para poder competir con muchos mercados internacionales. Bueno, y respecto a esta campaña, ¿cómo te está yendo? Y peleando. Todo depende, como dice uno, de los precios, cómo se maneja y el trato de la producción para poder vender a buen precio. Por ahora el clima va acompañando, ¿no? Hasta hoy, gracias a Dios, sí. Esperamos este invierno que no vaya tan duro. ¿Se siente acompañado por el gobierno? Sí, siempre, nos acompaño. Y ahora cada día, lo más importante para mí es que el gobierno del doctor Infran se adecua a la idiosincrasia nuestra y nos corrige con una táctica donde realmente nos convence y yo creo que estamos con esto, estamos ya con un paso muy gigantesco porque estamos avanzando a competir y algunas cosas faltarán, pero yo creo que son pocas. Y con esto, con el esfuerzo demostrado está acá en esta quinta, la asistencia del gobierno. En conjunto, el acompañamiento de los productores del gobierno también, estamos, para decir que estamos superando, ¿no? Y yo como gananero y siempre le digo a los muchachos, hay que salir a competir porque tenemos la calidad de fruta en un esfuerzo conjunto de productores y gobierno, acá en la provincia.